Este canto cubier Aunque a mí vengan miles de penas Aunque a mí vengan muchas tempestades Aunque el ejército a mi alrededor Le va de guerra Lo vamos a cantar para la honra y gloria del Señor No, no, no Mi vengan muchas tempestades Aunque el ejército a mi alrededor Le va de guerra Aunque la tierra no desopró Aunque el cielo llamo de la lluvia No, 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 no Porque el millón siempre estará Por mí No, 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 no Tu grande amor me dejará Pero Dios, Dios, Dios del amor bien me acercará Si Dios me da con tu voz, nada te griré Si Dios me da con tu voz, en tu nombre venceré Ningún mal me dañará Aunque a mí vengan miles de ventas Aunque a mí vengan muchas enfermedades Aunque a mí vengan miles de ventas Aunque a mí vengan muchas depresades Mi poder sobroso Cuando es el cielo Llechado en la lluvia Yo vivo y mejorada Pues mi Dios siempre estará Digo Gracias amor Me dejará Pero me No No Es tu amor Que Me apartará Si paso por la cama Que el Señor Me alejará Si paso por la cama Que el mundo no me separará Si paso por la cama Me dañará Amén, aleluya Palmas al Rey de Reyes y Señor de señores, aleluya Chuchera catáctico va a merecer toda honra Amados hermanos